En Birmania, la recién liberada líder de la oposición y premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi, regresó a la actividad política tras permanecer más de siete años en prisión domiciliaria. En su primer discurso político, luego de su liberación, la premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi, defendió la libertad de expresión y abogó por la democratización de su país. Miles de seguidores la acompañaron durante su presentación en Rangún. Tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Esto es lo que he dicho, no voy a ser capaz de hacerlo sola. Ustedes tienen que hacerlo conmigo. Una sola persona no puede hacer algo tan importante como brindarle una democracia a nuestro país. Sanz Suu Kyi, la hija de Aung San, el héroe de la independencia de Birmania, había estado apartada de la vida pública desde hace 15 años, luego de que fue detenida por intentar restablecer la democracia en su país. Suu Kyi habló sobre el trato que recibió en prisión. Debo ser honesta, en todos estos años durante mi detención no me han tratado mal, pero no han actuado basado en las leyes y por eso pelearé siempre, porque no creo que ningún país pueda sobrevivir con una nación próspera mientras nos sigan las leyes. La Mandela de Asia, como es conocida, se refirió al premio Nobel de Paz que ganó en 1991 y comentó sobre la detención de Luis Yabo, quien también se le otorgó ese galardón. No sé mucho de él, pero como a mí también me dieron el premio Nobel de Paz, yo aprecio ese reconocimiento y espero que signifique algo. Yo creo que debió hacer muchas cosas para merecerlo. El Comité del Nobel de Paz invitó hoy a Sanzuki para que viaje a Oslo y reciba el galardón que le fue concedido hace 19 años.